Llego a la vida, llego a este mundo como uno más Luego de un rato la bienvenida le dio mamá Será alegrito, rico y sabroso, un gran señor La gran estrella que la familia siempre soñó El más deseado que las mujeres adorarán Tan solo un sueño dura batalla, que desafío contra el destino querer triunfar Llego a la vida con la ilusión de ser el mejor Pero que fallo la gente dice es el perdedor Su templanza no hay quien lo aguante, contra la vida tira pa' delante Siempre soñando vas a llegar, serás el mejor Y por el barrio va, el campeón de la vida Con una carga de sueños y anhelos que nunca olvidas Y por el barrio va, triste perdedor Vas a ganar la batalla campeón No pierdas la ilusión No pierdas la ilusión Llego a la vida, llego a este mundo como uno más Luego de un rato la bienvenida le dio mamá Será alegrito, rico y sabroso, un gran señor La gran estrella que la familia siempre soñó El más deseado que las mujeres adorarán Tan solo un sueño dura batalla, que desafío contra el destino querer triunfar Llego a la vida, llego a la vida con la ilusión de ser el mejor Pero que fallo la gente dice es el perdedor Su templanza no hay quien lo aguante, contra la vida tira pa' delante Siempre soñando vas a llegar, serás el mejor Y por el barrio va, el campeón de la vida Con una carga de sueños y anhelos que nunca olvidas Y por el barrio va, triste perdedor Vas a ganar la batalla campeón No pierdas la ilusión Y por el barrio va, el campeón de la vida Con una carga de sueños y anhelos que nunca olvidas Y por el barrio va, triste perdedor Vas a ganar la batalla campeón Vas a ganar la batalla campeón Vas a ganar la batalla campeón No pierdas la ilusión Y por el barrio va, el campeón de la vida Y por el barrio va, el campeón de la vida Con una carga de sueños y anhelos que nunca olvidas Y por el barrio va, triste perdedor Vas a ganar la batalla campeón Vas a ganar la batalla campeón No pierdas la ilusión No pierdas la ilusión No pierdas la batalla campeón No pierdas la batalla campeón Gracias por ver el video.